Fingiste quererme, amarme, pero todo era una falsía. Nunca valoraste el amor sincero de mi corazón. Ya no sufras, Gloria Córdoba, vámonos a Carampoma, mejor bailemos y cantamos con Gaby Pulca. Las notas de mis canciones vivirán en tu alma, mañana cuando me vayas será tu martir. Las notas de mis canciones vivirán en tu alma, mañana cuando me vayas será tu martir. Fingiste quererme con hipocresía, hoy me he dado cuenta que no vales nada. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Así se baila Edson López! Las notas de mis canciones vivirán en tu alma Mañana cuando me vayas será tu martir Dijiste quererme con hipotresía Hoy me das cuenta que no vales nada Dijiste quererme con hipotresía Hoy me das cuenta que no vales nada Siempre apoyando al control, sonidos Chinchay ¿Dónde está Johnny? ¡Vámonos a Buenos Aires, Josiega! Si estás despierto, me estás oyendo Si estás dormido, me estás oyendo Porque el cariño que yo te dando Era nacido de mi corazón Si estás despierto, me estás oyendo Si estás dormido, me estás oyendo Porque el cariño que yo te dando Era nacido de mi corazón Hasta allá, hasta allá, hasta allá ¡卡 un nuevo Señor! Gracias por ver el video